¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos convertimos en unos ladrones de diamantes. Así es, nos encontramos en este templo extraño en el que tenemos que robarnos unas gemas muy importantes y valiosas. Normalmente no estaría de acuerdo con robar cosas, pero esta vez es parte del juego, es parte del juego. A ver, dice, encuentra las cinco reliquias para escapar. Cuidado con el guardián de las gemas. Vamos a buscar esas reliquias. Esto se ve tenebroso. ¿Qué está pasando? Ya nos caemos. Oh, ok, no. Creo que eso es lo que tenía que pasar. Me imagino que aquí tengo que poner las reliquias. Oh, sí, mira, ahí hay un cofre. Vamos a buscar ese cofre. No se ve tan complicado. Vamos bien, vamos bien. Tenemos que tener mucho cuidado porque no nos queremos caer a ese hoyo infinito tan de miedo. Ok, sí, 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 sí. Oh, sí, lo logramos. Ok, ahí está una gema y veamos. Oh, ok, ya ves. Muy bien. Intentemos regresar sanos y salvos. A ver, vamos por el siguiente. Oh, se ve de miedo esa araña. Ok, vamos al siguiente cuarto. Esto es... Ah, esto es básicamente lo mismo. Tenemos que saltar con mucho cuidadito. No nos queremos caer. Vamos bien, eh. Oh, oh, no, 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 no. Oh, iba diciendo que va muy bien y casi me caigo al infinito. Ok, perfecto. Tenemos la segunda gema. Muy bien, vamos bien. Vamos de regreso. Esto siempre me pone un poco nerviosa. Oh, nos caímos. No. ¿Qué pasó? ¿Tenemos la gema? Ok, sí, tenemos la gema. Entonces vamos por lo siguiente. Entonces no ha estado tan mal. Oh, nos quitó un corazón. Ok, hay que tener cuidado con eso. Oh, ya se nos está acabando el tiempo. Solo nos queda tres minutos. No, 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 no. ¿Esa es la salida? Oh, sí, ahí está la siguiente, ahí está la siguiente. Ok, a ver. Oh, no, 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 no. Oh, sí, llegué. No puedo creer. Esa no era la forma. ¿Leís de uno en uno? Casi me caigo. Oh, no. Tengo que tener más cuidado. Oh, sí, oh, sí. Y listo. Tenemos la tercera gema. Perfecto. Oye, somos muy buenos ladrones de templos, ¿eh? Nos faltan todavía dos gemas más. Oh, casi me caigo ahí. Oh, sí, aquí está la siguiente que tenemos que... ¡No! Ya me caí otra vez. Me quedan ocho corazones. Tienes que tener más cuidado, Ale. Cuidado, cuidado. Oh, este está un poco más peligroso, ¿eh? Y ahora el siguiente. Oh, no, 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 no. Oh, no. Un corazón más. Oh, desde el principio. Oh, no. Este está mucho más difícil, ¿eh? Brinca con cuidadito, Ale. No te caigas. ¡No! Otra vez me caí. Este tiene que ser el bueno. Ok, sí, 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 sí. Perfecto. Ahora sigue, 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 sigue. Sigue, no te detengas, Ale. Muy bien. Ahora brinca, brinca, brinca. Oh, se nos está acabando el tiempo. No vamos a alcanzar. Algo me dice que no. Vamos a alcanzar. Brinca. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! Ya estábamos ahí. Oh, no, oh, no. Se nos va a acabar el tiempo. Oh, no. Ya salió el malo. Y ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir intentándolo. Inténtalo, Ale. Tú puedes, tú puedes. Ya sé que ya se nos acabó el tiempo, pero... ¡No! Tenemos que... ¡No! Ya. Oh, no. Ya está todo morado. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Ahí está el otro que falta. Ok, ok. ¡No! ¡Cuidado con eso, Ale! ¡Oh, no! ¡Nos morimos! ¡Oh, qué malos ladrones somos! ¡No puede ser! ¡Fallamos la misión! Ok, tenemos que volver a intentarlo porque necesitamos, necesitamos esas gemas. Ahora vamos a intentar uno diferente. Vamos a intentar este. Estamos en un templo nuevo. Ahora sí, muchachos, lo tenemos que lograr. ¡Lo tenemos que lograr! Estoy muy nerviosa, pero ya. Este tiene que ser el bueno. Este tiene que ser el bueno. ¡Oh, lásers! ¡Qué miedo! Hay que tener mucho cuidado con los lásers porque... ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos bien, vamos bien. No queremos que nos toquen esos lásers. ¡Oh, sí! ¿Y eso? ¿Qué hay? ¡Oh, sí! Me imagina que algo iba a salir de ahí. Hay que ser pacientes en estos. ¡Oh! ¡Oh! Eso no lo vi venir, ¿eh? Brinca. ¡Oh, no, no, no! Esto está súper peligroso. Vamos por aquí, por la orillita. ¡Rápido, rápido! ¡Oh, no! Lo hice muy rápido, lo hice muy rápido. Vas bien. ¡Oh, sí, 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 sí! Ahora sí, logramos atrapar la gema. ¡Genial! Tenemos una gema. ¿Y esto? No, queremos perder más corazones porque... No, perdemos porque nos hacen falta corazones. Ok, genial. Sí, regresamos. Perfecto. A ver, veamos. ¿Qué nos depara aquí? Tenemos que... Supongo que brincar en estas estrellitas. A ver, estrellita, ¿dónde estás? Dime, ¿dónde estás? ¡Oh, sí! Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien, muy bien. Siguiente, siguiente. ¡Oh! Me imagino que si toco los bloques en los que no están las estrellas me muero. La verdad es que no lo quiero averiguar. ¡Y listo! Llegamos. ¡Oh! Estuvo fácil, ¿eh? Estuvo fácil, ¿eh? Oh, no, ya nos quedan dos minutos y medio y todavía nos faltan otras tres gemas. ¡Wow! Tengo un poco de nervios de que no vayamos a alcanzar, pero sí se puede, sí se puede. ¡Oh! Se ve de miedo esto. A ver, Ale, tú puedes. Yo confío en ti, Ale, confío en ti. ¡No! ¡Ah! Me dio en mi corazoncito. Pobre de mi corazoncito sufrió. Ajá, vamos bien. Vamos... ¡No! Me caí. ¡No! Me caí. ¡Oh, no! Aquí lo vamos a lograr. ¡Oh, sí, viste! Ahora sí lo logramos. Ahora sí. Es cuestión de practicarle, echarle ganitas, ¿eh? Ahí viene el siguiente y brinca. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo hice mal. ¡Oh, sí! Me pudo parar bien. Perfecto. Cuidado con estos martillos gigantes. Están de miedo. Y ahora el siguiente. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, sí! Lo logramos. ¡Muy bien! Vamos de regreso. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¡Oh, no! No pasa nada. Vamos de regreso. Vamos de regreso. Ya. Estamos a nada. Ale, cuidado. Nos falta un minuto. Nos queda un minuto. Y todavía nos faltan dos. Espero que estén fáciles. Creo que va a estar fácil. La verdad es que soy un poco mala para los brincos. Pero... ¡Oh, va bien! Vamos bien. Vamos bien. ¡Oh, brinca, brinca, brincale! Estoy muy orgullosa de nosotros. ¡Oye, genial! Siempre, siempre. En cuanto lo digo... ¡Oh, oh, no! ¡Oh, ya nos había salvado! ¡No, Ale! ¡Oh, íbamos tan bien! Perdimos muchísimo tiempo en eso. ¡Oh, no! Poder de concentración maximísima. Maximísima. Porque si no, no la vamos a armar, Ale. Y la verdad es que sí queremos armarla. ¡Oh, sí! Lo logramos. Ok. Vamos de regreso. ¡Cuídate, Ale! ¡Oh, no! Ahí viene el señor de las gemas por nosotros. ¡Qué miedo! ¡Corre, corre, 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 corre! A lo mejor sí alcanzamos el siguiente, ¿eh? ¡Corre, Ale, corre! Este se ve facilón, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí alcanzamos, ¿eh? ¡Qué miedo! ¿Y qué nos hace el señor de las gemas? Cuidado con esos. Cuidado con esos. ¡Ahí está la gema! ¡Ahí está la gema! ¡Oh, sí! Tenemos cinco. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? No sé qué sigue de aquí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ya todo está apagado. Ah, sí. Aquí está la salida. Aquí está la salida. Sí podemos. Sí podemos. Vamos a escapar. ¿Vamos a escapar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Lo hicimos? ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! No puedo creerlo. Estoy súper feliz. ¡Guau! Oh, sí. Ahora tenemos muchísimo dinero. ¿Qué podemos hacer con ese dinero? Oh, sí, mira. Con ese dinero podemos comprar. Oh, podemos comprar mascotitas. Vamos a comprar una mascotita rosa, como Ali. A ver. Oh, mira qué lindo. Vamos a ponérnoslo. ¡Hola, Cupcake! Mira qué lindo. Está bien. ¡Ay, nos sigue! Vamos, Cupcake. Ok, vamos a nuestra siguiente misión. Oh, sí, ya estamos en nuestra siguiente misión. Vamos a conseguir todas las gemas de este templo. Este es el primer cuarto del horror. Oh, ok. Estos están fáciles, ¿eh? Pero no hay que confiarnos porque en el momento que digo que algo está fácil, ¡pum! Ahí, así me caigo inmediatamente siempre. Ok, primera gema. Genial, genial, genial. Oh, dice que tenemos que subir por aquí. Ok, vamos a subir. Seguramente ahí podemos encontrar más gemas. Oh, este se ve muy extraño, ¿eh? A ver, vamos con mucho cuidadito porque no nos queremos. ¡No! ¡Ale! Acabamos de decir que tiene que ser con cuidado y ahí vas. Y esos arqueros están de miedo. No, oh, me distraje con los arqueros. ¡No, Ale! Y el último y listo, llegamos. ¡Muy bien! Genial, genial, genial. Oh, mira, creo que sí disparan, ¿eh? No. Ok, ¿sabes qué? No está tan mal eso de caernos al final porque nos ahorra mucho tiempo y al final siempre nos hace falta tiempo. Oh, sí, hay fuego, hay fuego. ¡Qué miedo! En esto soy malísima. Siempre, siempre, siempre me caigo. Oh, sí, allá se quitó el fuego, se quitó el fuego y... Oh, genial, genial, genial. Está muy peligroso esta línea chiquitita. ¡Y brinca! Oh, sí, genial, 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 genial. A ver, ahora sí vamos a explorar este porque sí me da un poquito de miedo. Supongo que... Ok, sí, así no era. Tenía que brincar. Estoy muy confundida. Está muy oscuro esto. Algo me dice que aquí ya voy a perder todos mis preciosos corazoncitos. Aquí se me van a ir de seguro. No vamos tan mal. Pensé que iría peor. Ok, ok. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué se robó la gema? ¿Esa era nuestra gema? ¿Qué pasó? Oh, ok. Lo hicimos en equipo. Ok, ya entendí. A ver, amiguito, vámonos, vámonos. Vámonos que tenemos que escapar de aquí. Ahora sí ya podemos salir. Genial. Y... Oh, sí, estamos afuera. Va súper bien. Yo creo que ahora ya podemos intentar el nivel medio. Dios, se ve de miedo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no viene nadie a jugar conmigo? A ver, vamos a comprar unas llaves suquis. Ok, entonces tenemos... Oh, no, 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 no te salgas, no te salgas. Ven, únete, únete. Hay que hacerlo juntos. Sí, sí. A ver, estamos solitos. Pero no importa, lo podemos lograr, lo podemos lograr. Solo hay que concentrarnos muchísimo. Y aquí... Oh, aquí solo tenemos cinco vidas. Ok, pero sí se puede, sí se puede. Oye, siempre, justo cuando te digo que vamos bien, la riego siempre. Dale rapidez, pero... Pero concéntrate. Ajá. Sí, vamos bien, ¿eh? Oh, viste, otra vez casi me caigo. Vamos a abrir esto. No sé qué nos dio, pero algo nos dio. Vamos al siguiente. Tenemos que intentarlo. No nos podemos rendir. Ahora sí, brinca. Oh, oh, oh. ¡No! ¡Nos caímos! No nos podemos seguir cayendo. Y vamos por el siguiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya casi llegamos, ya casi llegamos. Oh, sí, tenemos la gema. Genial, genial, genial. Vamos de regreso porque, como dije... Oh, no, ya nos caímos. Está bien, no importa. Vamos por las siguientes gemas. Vamos bien, vamos bien. A lo mejor sí podemos lograr este juego, ¿eh? Solo hay que ya no caernos y... Oh, sí, sí, sí. A lo mejor sí lo logramos, ¿eh? Sí lo vamos a lograr. ¡Qué emoción! Ale, tienes que concentrarte. Oh, sí, 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 sí. Solo nos faltan dos gemas. Yo creo que sí lo logramos. Oh, oh, oh. No vi que había fuego. No vi que había fuego. Oh, no, Ale. Solo nos queda una. Un corazón. ¡Qué miedo! Hay que tener más cuidado todavía. Vamos a llegar. Oh, no, ya salió el señor de las gemas. Tenemos que apurarnos. Solo nos falta una. A lo mejor sí lo logramos. Hay que tener muchísimo cuidado. Sí, ahí está el fuego. Casi se me olvida el fuego. Ale, cuidado. ¡No! No, ya íbamos a llegar. No puede ser. ¡Qué triste es tu oso. Ok, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo una vez más. Aunque no hayan más jugadores. Ni modo. Yo siento que sí lo podemos lograr. Pero, oh, mira. Sí llegó un amigo más. Ok, genial. Oh, ¿llegó alguien más? ¡Guau! Sí lo vamos a lograr. Entre tres seguro que sí lo logramos. Gracias, muchachos. Gracias. Sí se puede. Sí podemos todos juntos. No sé por qué, pero me late el rojo. Vamos a ver. Estamos aquí. Encuentra las cinco reliquias. ¡Uh! Ese tiene láser, ¿sabes? ¡Oh! Este se ve de miedo. ¡Oh! Otra vez. Otra vez brinqué sin darme cuenta que había fuego. ¡Oh! Cuidado, Ale. Cuidado. Este, este sí lo... ¡Ah! Casi me caigo. ¡Casi! ¡Oh, no! Sí me caí. Sí me caí. ¡No! Ya lo tenemos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Ale, ¿qué estás haciendo? ¡Concéntrate más! Ahí voy. Otra vez. Otra vez la riegué. ¡Oh! Casi la riego. Casi la riego. ¿Y estos qué hacen? ¿Me disparan algo? ¡Oh! O si me disparan. Así que corre, corre. ¡Oh! Estuvo de miedo eso. Ok. ¡Oh! Mira, mis compañeras ya atraparon una, ¿eh? No, muchacho. Yo ya traigo este. ¿Qué te pasa? No, 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 no. Yo ya lo traigo. Yo ya lo traigo. ¿A dónde vas? Ya se está acabando el tiempo. Odio este. Siempre me sale muy mal. Soy malísima. ¿Ves? No me puedo dar por vencida porque mi equipo cuenta conmigo. Le tengo que echar todas las ganas y... ¡No! ¿Sabes qué? Ya no quiero intentar eso. Vamos a intentar otro. ¿Qué está pasando con mis amiguitos? ¿Por qué no consiguen nada? O creo que iba a haber algún tipo de trampa. Te dije que iba a haber una trampa. Te dije. No, podemos confiar en esos. Ya, no more. Ajá. Siguiente, siguiente, siguiente. Ya vamos a llegar. Y mis amigos, ¿qué onda? No han atrapado más gemas. Tengo un corazón y voy a perder. No, no, no. No quiero perder. Ya viene el señor de las gemas por nosotros. Cuidado, Ale. Cuidado. Me caí. ¡No! Me caí. ¡Oh, no! ¿Y qué pasó con mis amiguitos? ¿Sí lo lograron o no? ¡Oh, no! Los he parado. Ok, pero mira. Aquí tenemos otro amiguito. Vamos a intentarlo otra vez más. Porque no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir intentándolo. Listo, amiguito. Listo. Vamos, vamos, vamos. Que sí se puede. Yo confío en que sí se puede. Fuego otra vez. ¡Qué miedo! Eso es de fuego. ¡Oh! ¿Viste eso? Se cayó. Oye, niño. ¿Por qué? Estamos intentando el mismo. No deberíamos... ¡No! ¿Por qué? No regañes a tu amiguito y mejor concéntrate. No, soy un fail. Soy el fail más grande del mundo. O que él vaya por ese porque claramente no estamos preparados para ir por ese. Soy malísima. Oh, pero estamos lográndolo. Estamos lográndolos. Brinca. Brinca. ¡Oh! Casi me caigo. Y sí, lo logramos, lo logramos. ¿Cómo irá mi amiguito? ¿Ya habrá llegado? Espero que esté más fácil el siguiente. Este no se ve mal. Se ve como algo que yo podría tal vez pasar. Porque soy muy mala en estas cosas. Lo estamos logrando. No lo puedo creer. Sí, lo logramos. Sí, genial. El problema es que solo tengo un corazoncito. Un corazoncito y ya. Yo creo que si nos concentramos sí lo podemos lograr. Y aquí, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos? F en el chat porque íbamos muy bien ahí. ¡No! Esto de ser ladrón de templos no es lo mío al parecer. Vamos a intentarlo una vez más. Y esta vez sí, lo tenemos que lograr por completo. Estamos de regreso en un templo nuevo. Ahora sí, este es el bueno. Eso oscuro siempre me da miedo que no vea dónde debo de caer. Y me caiga al infinito. Es horrible. Vamos bien, vamos bien. Siguiente. Oh, sí, lo logramos. Genial, 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 genial. Ok, no importa. Vamos con el siguiente. A ver. Brinco por aquí. Ajá, ajá. Y al siguiente. Y al... ¡No! Soy un fail, ¿ok? Lo siento, lo siento muchísimo. Pero sí soy un fail. ¿Qué te puedo decir? Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Supongo que solo tenemos que correr rapidísimo porque eso seguro se va a caer. Seguro se va a caer. Seguro, seguro, seguro que se va a caer. Este no. Se cae, se cae, se cae todo, se cae todo. ¡Oh, sí lo hicimos! Y vamos bien, ¿eh? Todavía nos quedan tres minutos y nos quedan tres gemitas. Entonces, yo creo que sí podemos lograrlo. Oh, sí, aquí hay otra gema. Sí, estos están facilitos. Estos, creo que en estos nunca he perdido. Oh, sí, 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 sí. Vamos bien, vamos bien. Y sí, llegamos. Oh, oh, casi me caigo. Ok, estamos en uno nuevo. Ahora sí. Este nos lo vamos a echar rapidito, facilito, sin problema alguno. Sí, mira, 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 mira. ¡Qué bien va, eh! ¡Qué bien va! Este está facilito, facilito. Mira, a ver, vamos a intentarlo con los ojos cerrados. ¡No! ¡No! ¡Qué tonta! ¿Por qué hizo eso? Claro que no lo iba a lograr con los ojos cerrados. Ok, pero no pasa nada porque todavía tenemos corazones. Y todavía tenemos un minuto de tiempo. Entonces, vamos bien, vamos bien. Ya no voy a cerrar los ojos, lo prometo. Oh, qué tonta. Ok, pero lo logramos. Muy bien. ¡Oh, sí! Ya tenemos todas las gemas. ¡Genial! Oh, sí, tenemos que escapar, tenemos que escapar. Sí, ahí está. Lo logramos. Estuvo súper fácil. Te dije que éramos todos unos expertos ladrones de gemas de templos. Oh, mira, aquí hay alguien intentando el difícil. Sí, vamos a intentar el difícil con ellos. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. ¡Oh! Una vida. No, se ve imposible eso. Voy a perder. Oh, mira, ahí va mi amiga. Va muy bien. Y yo, yo soy toda una noobie. Me dio miedo el otro. Oh, sí, ok. Vamos a hacer este. Este se ve como algo que yo creo que sí podemos lograr. En nuestro modo difícil vamos bien, no puedo creerlo. Si lo paso en modo difícil, voy a estar increíble. ¡No! Aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, no olvides darle me gusta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Si quieres seguir viendo más videos de Roblox, aquí te los dejo para que veas todos los que he hecho. Que hay unos muy buenos, eh. Y si prefieres ver otros juegos, aquí también te los dejo para que sigas divirtiéndote. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!